Mira, acá hay tanta humedad que mira cómo crecen los hongos Cantidades A ver, por acá hay más parece como si fueran ramos de uvas Mira, acá hay más En todo este rincón Lo que pasa es que hay tanta humedad Mira cómo crece prácticamente en la vereda Porque casi no hay tierra Increíble, ¿no? Parece que fueran esos hongos para comer pero deben de ser venenosos Bueno, otra cosa rara que nunca había visto yo acá en Hamburgo Por aquí en sí No tengo más Aquí inacabes Gracias por ver el video.